si es no hoy usuario rapid puedes comer por sólo 50 pesos en tu primer pedido y si son los usuarios con mi código saúl ilimitados obtienen en pedo con el refrán show y los ilimitados gratis por todo un mes estamos aquí con la checo y andas no digas mamada está abajo que no buscas en una pareja que andan ahí a ver que no aceptarían una pareja que no buscas tú en una pareja desinterés que es la mayor sin eso ya no hay nada o sea no buscas que sea desinteresado o sea buscas que sea interesado que no es que no aceptarían ustedes en una pareja yo no aceptaría yo no aceptaría que sea una gente internacional y nunca me lo haya dicho y que algún día me entere porque entren a mi casa a tratar de secuestrarme y que en ese momento mi pareja tenga que decirme la verdad de que estuvo trabajando en una organización secreta muchos años es lo que yo nunca aceptaría yo la dejaría en ese momento le diría lo siento pero no puedo tolerar esta mierda no sami o no tú que no buscas en una pareja que se me quiera pero que no sea tal grado de que sea acosado que ya me pasó una vez porque como estuvo que no puedo ser y si ando con ella como tres días tú que no buscas en una pareja yo lo que no busco también en una pareja es que sea como como que no me gusta o sea lo que no busco es sí no se fue como decirlo me llamo axel axel tú que no quieres en una pareja yo no quiero que no sea priete dios mío señor farro tú que no priete ah quieres en una pareja lo que sea más bien con tener a alguien yo soporto todo este es el verdadero en épocas de guerra cualquier hueco es trinchera literal aquí a ver si cae una de tus datos me llamo el nick master marquen al ese soy yo soy ese soy disponible a los 24 horas y no importa que me maltrate jajajaja tú que no quieres en una pareja si se puede que no tome es que hay mucho mucho toma no no me gusta tú eres más sanito no más del gym más todo eso el gym sí Laura tú que no quieres en una pareja que sean muy fifas y que se peinen como Benito Juárez bien bien lambidotes pues ya eliminaste la mitad de la población que no quieres tú en una pareja que sea inseguro ¿cómo te gusta que se comporte entonces? pues inseguro a ver si si estar con una persona segura de sí misma está chido que no buscas que no quieres en una pareja tú que sea fistera ¿cómo te gusta que sea entonces? que sea de casita que no salga que sepa lo que quiere ¿tú qué quieres? no pues que chido que ya me vaya este mato literal es la creo que es la respuesta más default que puedes lanzar que sea chida y que ¿qué no quieres en una pareja tú? que me sea infiel dile algo a la raza que no sea infiel por favor no sean infieles y busco una morra culona Auron please si es algo que diría Auron que no quieres tú en tu pareja que se hagan los malotes y son niños llorones pues dales un consejo pues por favor no esperen a que las mujeres siempre hagan todo tomen iniciativa por favor que no busques en una pareja que sea güero oye igual igual ¿y si fuera al revés? sí bueno ¿qué quieres tú? que tenga trabajo ya moreno ¿pero por qué? ¿por qué verga? ¿por qué? ¿por qué estar específica con la test? y que me traiga un remote así ¿bushón? 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 ¿tú qué ofreces para eso? mi tiempo mi tiempo tú y tu tiempo se pueden ir a chingar no es cierto ¿qué no quieres en una pareja? no quiero que no tenga dinero él no no yo no voy a salir no no digo que ella quiere a alguien que no se ha mantenido ¿tú qué opinas? está mal tiene que cambiar de mentalidad ¿tú qué no quieres de una pareja? que sea inferno y que fume también eliminaste el 50% de la población sí ¿qué no quieres en una pareja? que fume y que sea hombre es que a veces salen con premio y no así no ¿qué no quieres tú de tu próxima pareja? que sea una persona que ya da reservada ¿tú si hablas mucho? no es como si yo dijera buscan una persona que se mata en el gimnasio que haga que tome mucha proteína ¿tú haces ejercicio? no ¿tú quieres que alguien sí hable? sí ¿por qué te dicen? para que hable por ella señor pues es que según ellos yo hablo muy correcto para mi edad ¿qué dices? ¿qué no quieres de una pareja? yo hablo muy correcto para mi edad ¿qué dices? pinches mamones con el señor ¿qué no quieres de una pareja? que sea tóxica o no sé ¿en serio? o sea tú no quieres que acá ve este que pueda andar con más es más algo libre ¿no? y ella también con más vatos pues ¿qué más? compartidos ¿qué más? compartidos qué perro miedo estos dos cabrones mira, mira, mira este cabrón está bueno este video ¿eh? ¿qué no quieres en una pareja tú? que sea burro que sea burro burro ¿qué es eso? que se distan como animales ¿no quieres eso? no ¿tú qué quieres? vendíame a los vatos pues buen físico bueno, muy bien muchas gracias ¿qué no quieres en una pareja? que sean fifes y chaparros tendrías que jódete es que te sembra así que para canada ¿eh? quiero responder los mensajes que sea infiel que no sea bella que no suena candy perreo que no sea tóxica que no se sepa las del comando que no sea mala banda del chile que no sea infiel a huevo a huevo a huevo verga así es no no ¡Gracias!